¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí Corosu comentando y bienvenidos a otro nuevo vídeo a este vuestro canal de Necrones en Warhammer 40.000 Kill Team y otros juegos especialistas Hoy va a ser un vídeo cortito sencillamente para haceros un gran anuncio y es que hoy estamos a día 4, 4 de junio y mañana vamos a hacer un especial 12 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana en el cual voy a estar conectado durante 12 horas con el motivo de que me estoy quedando en paro y mi intención es si queréis echar una manita pues instaros que os voy a dar 12 horas de contenido para poder intentar recaudar el suficiente material para poder traeros todo lo que va a llevar lo que sería novena edición con esta nueva edición en Warhammer 40.000 pues intentar traeros contenido como charlas del hobby, vamos a estar pintando vamos a hacer retos de pintura directamente en directo no que vamos a ver retos sino que vamos a hacerlos vamos a jugar a Warhammer 40.000 Inquisitor Marty jugaremos Bloodball, jugaremos Dreadball jugaremos a Morheim jugar un montón tendremos a gente que se quiera pasar pues a los chicos de Specialista Podcast quizás se meta alguien más pues a ver de la comunidad, de Wargamer quien se quiera meter desde las 2 hasta las 2 mañana por cierto mañana 12 horas en la 5 de junio viernes y mi intención es pues que ahora mismo mi economía es bastante bastante mala y yo para poder traeros todo el material sobre todo sobre todo de Necrones para que lo podamos ver para que lo podamos utilizar lo podamos pintar lo podáis ver de mi parte si este es vuestro canal que os gusta o uno de ellos pues vais a poder pues participar y ayudarme con lo que vosotros queráis os iré dejando un enlace para que podáis hacer pues vuestras donaciones o podéis hacer donaciones tipo Paypal desde el el enlace que os voy a dejar o podéis meteros en la membresía ahí abajo aquí abajo donde pone el botón unirse pues sería como un Patreon perdón porque yo no tengo yo no tengo Patreon vale el Patreon se cerró hace mucho pero si no queréis estar en Patreon pues tenéis el botón de unirse ahí abajo que sería como un Patreon directamente mensual que no tenéis por qué no tenéis por qué reactivar mensualmente es automático con varias opciones y esto también nos va a dar pues acceso a emoticonos específicos del canal pues si os mola para ahí spamearlos y todas las cosas dejadme en el canal dejadme aquí vuestros comentarios si os parece bien si no os parece bien todos los likes todos compartid el vídeo porque eso me va a ayudar mucho a que la gente pues vea la iniciativa y que si os mola y creo que voy a tener tiempo pues hagamos más más especiales pero de momento vamos a hacer este 12 horas aquí en el canal en el canal mañana 5 de junio de 2 de la tarde a 2 de la mañana y también os quiero avisar de que el fin de semana que viene el fin de semana del 14 creo que es del 12 al 14 vamos se va a realizar otro otro especial 12 horas en el canal de Max de Malaguar Games en el cual pues será pues benéfico para poder recaudar kilos de comida para la gente que lo necesite después de todo este bicho así que si no si no queréis participar en mi especial y queréis participar en el de Max es completamente perfecto es perfectísimo pero si me queréis también a mí echar una manita con lo que podáis pues para poder comprar pues lo digo la caja de novena hay que comprar el Psychic Awakening hay que comprar Seras el Seras Iluminor hay que comprar al Resiliente hay que comprar aunque sea un monolito cada una de las nuevas unidades y empezar aquí a trastearlas a ver cómo se pintan cómo se puede utilizar listas para utilizar los negrones en novena edición y todo eso así que la gente yo espero que os parezca bien esta iniciativa y nos vemos más tarde así que pased buenos e id siempre a por ellos muchas gracias por seguir a este canal ya sabéis dadle un like compartid y si acabas de llegar dadle a suscribirte porque estamos cerca ya de conseguir los 3000 suscriptores así que sed buenos e id siempre a por ellos alright gente hasta luego gracias 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 Gracias.